Bueno, y acá seguimos con Miguel Ángel Cavallini. En este caso quiero que nos cuente un poco el origen del tango, ¿no? Sí, con respecto al origen del tango, hay muchas ponencias con respecto a eso. Yo siempre prefiero la que nos enseñó Roberto Selles. Roberto Selles dice que el tango nace por la presencia en el continente americano de los negros que eran producto de la explotación como esclavos. Entonces dicen que en las islas de Cuba, en esos lugares, sobre todo en donde era la colonia francesa, que es en ese país, Puerto Príncipe, en esos lugares, se llamó después. En esos lugares dice que los negros bailaban la contradanza con ritmo de tango. La contradanza es una música francesa, pero como era colonia francesa, en Haití estoy hablando. En Haití, dice que los negros en Haití bailaban la contradanza con un ritmo muy parecido al tango. Entonces les gustaba porque era la única danza de pareja. Que bailaban frente a frente el hombre con la mujer. Entonces dicen que cuando viene la Revolución Francesa, esa música, que se escuchaba ahí, tiene que emigrar. En 1789 estamos hablando. Claro, en la Revolución Francesa se revela la población negra contra los patrones que había ahí en Haití. Y entonces salen disparando, muchos, sobre todo algunos patrones. Y hay muchos negros que se van con los patrones. Se van de Haití, porque Haití, ahí se mandaba al gobierno francés. Entonces salen y los negros, muchos se van con los patrones, porque muchos estaban acostumbrados a que el patrón le enseñara a vivir. Es decir, no sabían ganarse la vida. Entonces seguían con el patrón y el patrón le seguían dando. Dice, entonces muchos... Eran fieles, digamos. Eran fieles. Eran fieles, pero también porque eran vagos. Pero trabajaban, trabajaban para el patrón. Lo que no tenía era la iniciativa de ganarse la vida a eso. Entonces muchos disparan para el lado de Cuba. Y ahí es donde... La habanera. Ahí es donde se afinca mucho de eso. Entonces según Roberto Seyes, hay muchos que se afincan. Claro, ahí siguen practicando ese baile. Y ese baile después es exportado. Yo lo estoy haciendo muy rápido. Sí, sí, sí. Porque la historia tiene más detalles. Pero de todas maneras... Pero si lo quiere contar estarían buenísimos. Esto es así, de acuerdo a lo que dice Roberto Seyes. Y este tango que se toca ahí en esos lugares, que es una música parecida a tango o tango. Y esta palabra también quiere decir lugar donde se baila. Tango. Sí, dentro de los orígenes de los idiomas de los negros, tango también quiere decir en ese idioma el lugar donde se baila. Entonces... ¿Era con tango, con acento? Sí, se asientan muchos en la isla de Cuba. Y Cuba en ese momento empieza a tener un comercio con España. Ah. Un comercio... Hay una línea de comercio de España con Cuba. Sobre todo con Cádiz. ¿No es cierto? España y Cuba tienen un comercio. Ya estamos hablando casi, seguimos sobre finales de los 1800, casi 1900. Todavía no llegamos a... apenas empezamos en 1800. 1800. No, ni siquiera. Claro. Un poquito más para atrás. Entonces, empieza a aparecer el tango gaditano, el tango de Cádiz. Claro. El tango gaditano. Y después también surge en el flamenco, ahora que usted me dice. El flamenco es pariente. Los cantes de ida y vuelta, ¿qué le dicen? El pariente. Yo, la guajira, la guajira que sería... La guajira es milona. Claro. Pero está la guajira flamenca, que son de los cantes de ida y vuelta que le decían, que era de esa cuestión, ¿no? De la gente que iba de Cuba a España y de España. Y de España. Y España viene a ser una segunda cuna del tango. Ajá, mire. Sí. ¿Es una bomba eso? ¿Es tirar como una bomba de decir que el tango es...? No, este... En Cádiz, en Sevilla, en todos lados aparece un tanguillo, un tango así. Tanguillo. Y el primer tango, en el Río de la Plata, según dice Roberto Selle, yo respeto porque él todo lo que dice lo ha probado con documentos. El primer tango viene de una compañía de teatro que hace... Una obra criolla, se llama una obra, y aparece el primer tango que se llama Toma Mate. Toma Mate. Toma Mate. Toma Mate es un tango que tiene una letra muy superficial, que dice Toma Mate, Toma Mate, que en el río de la Plata, que en el río de la Plata no se estira el chocolate. ¿Qué es eso? Ese es el primer tango hecho en el río de la Plata. Claro. Y de Cuba, allá, ¿cómo viene esa línea, esa bajada? De Cuba va a España. Va a España. ¿De España? De España viene acá con... También por los esclavos, digamos, ¿no? No, viene con los viajes de... Pero el primer tango que viene acá es ese, que se hace acá es Toma Mate. Con esa compañía de don Santiago Ramos, que era el autor de esa letra tan seculosa. ¿Y hablamos todavía de fines de 1700 o ya 1800? No, 1800 y pico, 1800 y pico. El tango no existía en el río de la Plata. No existía. Porque yo sé, porque mi padre era viejo y la música que se hacía en el río de la Plata en general, mucha ópera. Sí, sí. Porque había una gran inmigración escaliana. Los minuetos, esos que bailaban en la época de 1800, de la época del cabildo, de lo que veíamos nosotros, que nos hicieron estudiar en la primaria, me acuerdo, que teníamos que bailar esas cositas en los actos, el colare, era bailar. Después aparece en otro tango más o menos, el primero estructurado es el entrerriano, el primer tango estructurado es el entrerriano. Y aparecen otros tangos así. ¿El estructurado se refiere a la forma de estrofa, estrimillo, así, o a qué le dice estructurado? Tiene una primera parte, una segunda parte. Y se toca en los lugares generalmente más, en los lupanares, como dicen ahí, ¿no es cierto? En esos lugares donde el tango se toca, nada nos miren en esos lugares el tango. Pero esa ensalada criolla nació en una obra de arte, de teatro. Pero después no prosperó tanto porque la gente seguía con su música clásica, con su música. Claro. Hasta que... Le costó, digamos, entrar, digamos, en la... Claro, no entraba, no entraba, y entraba. Aparte, todavía no se grababa en esa época, hay que tener también esa... Hay que tener... O sea, lo que se escuchaba era en vivo. O sea, por ahí yo le cuento a algún alumno mío ahora de esas cuestiones, ¿no? O sea, o cómo hacía, por ejemplo, Beethoven, Mozart en esa época. Ellos no podían grabar. O sea, que si no escribían la partitura, se perdía. El único registro eran las partituras, digamos. Y después aparecen las primeras grabaciones, los cilindros que había, que eran los organitos también, los cilindros. Claro. Esa forma de grabar hasta que aparecen los primeros discos de pasta. Y los primeros discos de pasta no entran en las grabaciones todavía. Y curiosamente, el que... Me estoy adelantando un poco. Sí, sí. Pero el que... Total, vamos a ir saltando y volviendo. Yo lo hago volver cada tanto en algún momento. El que lo pone dentro de la sociedad, al tanto, es el varón de Marchi, que era pariente, creo que era, no sé si era yerno, de Roca. Ah. Sí, era un aristócrata italiano que se había casado con la hija de Roca. Y este varón de Marchi organiza un concurso de baile, de tango. Que fue una... Pero como era un aristócrata él, entonces lo aceptaron. Este es el primer empujón al tango para que se meta un poco en la sociedad. Pero esto se pasa adelante. Sí, va adelante un poco. Volvamos, por ejemplo, de la época del entretenimiento. Claro, entonces tocaban los postes y uno del tango. Se bailaba entre hombres, no era que se bailaba entre hombres. Eso es un mito. Eso de que se bailaba entre hombres es una historia que tiene otra explicación. Lo que pasa es que cuando el tango empieza a ser popular entre la gente baja, los hombres practican el baile bailando entre hombres, porque era muy difícil que una mujer se prestara a practicar un baile, porque estaban listos. Entonces entre hombres bailaban... Para aprender, digamos. Para aprender los pasos. Claro, y de ahí usaron eso como para... Claro, y por ahí en una esquina lo hacían, bailaban los tipos del tango. Esa era la raíz. Eso de que bailaban entre hombres... Es un mito, digamos. Bueno, pues vamos a dejar de... Existía, pero como practicaba. Como practicaba. No hubo... O sea, se armaba un baile y bailaban entre hombres, ¿no? Claro. En un baile bailaban mujeres y hombres de bajo nivel social. Era popular. Era muy popular. Muy popular. Por eso yo me adelanté diciendo que después el varón de Marchi es el que... El que lo quiere reivindicar y llevarlo allá. Sí. Y las orquestaciones primeras que había eran, guitarra, flauta... Bueno, empieza la guitarra, flauta y... La guitarra, flauta, por ahí la bandolina, eso sí. Mandolina. Era todo origen de allá. El bandolín no aparece todavía. El bandolín aparece después. Y en aquel tiempo, yo tengo un libro donde hay... Luis Adolfo Sierra se ha ocupado de anotar los nombres. Los conjuntos se armaban y se desarmaban. Ah. Eran de tres o cuatro. Sí, sí, sí. El que conseguía trabajo. Eso es cuando todavía hay en los lugares bajos, en los bares. Sí, sí. En los cafés, no del centro, sino... El que conseguía trabajo era el director en ese momento. Ah. Terminaba el contrato, a veces, van a tocar tres meses. Terminamos. Otro de los músicos que estaba ahí, conseguía el trabajo en otro lado y pasaba a ser el director de la orquesta. Ah. Era una orquesta de un trío, de un cuartel. Claro, eran esas las formaciones que había. Y las letras eran... Las letras eran... O eran muy atrevidas... Atrevidas. O también eran... En el próximo video vamos a hablar exclusivamente de las letras. Las letras. Bueno, de las letras, después vamos hablando cómo pasa a ser las buenas letras que salen. Y las letras, que no me quiero adelantar, pero las letras que vienen en la década del 30 y del 40, que son la poesía del tango, que podía rivalizar con la mejor poesía de aquel momento en la Argentina, en el Río de la Plata, por la calidad de los tipos que escribían. Y después, el otro mito por ahí, que las letras de Gardel la entendían en todo el mundo y las letras con lunfardo no. Lo que pasa es que, como Gardel, los tangos de Gardel tienen algo de lunfardo, muy pocos. Muy poquitos. Pero tienen algo de lunfardo porque las escribe Lepera, porque Gardel escribía la música. Claro, Alfredo Lepera era el... Dice que escribía la música. De todas maneras, la firma Gardel. Pero yo no voy a entrar en eso. Sí, sí. Ya lo voy a entrar. Estamos tirando bombas así, ¿no es cierto? Que las vamos a ir... Pero de todas maneras, la firma Gardel. Sí, sí. La música. Gardel no sabía música. Algunos decían una cosa, todo lo otro, pero no importa. Las letras... Las letras eran de Alfredo Lepera. Y Lepera escribía letras para que las entendiera todo el mundo. Claro. Después había otros que escribían letras con lunfardo. O no sabría lunfardo Lepera. Sí, 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 lo sabía, pero incluso hasta por ahí llega una época que prohíbe las letras lunfadas de acá, en la década del 40. Ah, sí. Sí, sí, sí. Esa es una historia que la prohíben más o menos por el 40 un gobierno militar que hubo. Dicen, no, no, acá las letras lunfadas. Y viene ahí, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Me había adelantado. Qué bueno cómo vamos igual. No, está buenísimo esto porque la gente va a ir escuchando todo. El taco que nace en 1916 que se llama Mi Noche Triste. Mi Noche Triste. Que es la primera letra del taco. Sí. Cuando, en la época del 40, del 30 al 40, hay grabación, una grabación progreso de Florindo Sazones que por razones que le obliga al gobierno, el taco dice, percata que me amburaste, dice ese taco. Sí. Lo tiene que cantar Sazones, lo tiene que cantar, cazando Sazones, dice, muchacho que me dejaste. Ah. Sí. Sí. Muchas, muchas letras. El taco. El taco, este, farolito de papel que dice, este, en tu grupo me enseñaste y, y entonces, yo conozco una letra que a veces se la suele cantar en San Juan. Pero, este, cien halagos me, cien halagos me sufrí, es decir, le sacan el lunfado porque era la prohibición que recién, que recién Perón, en su primer, recién Perón, antes de ser presidente, cuando era ministro de, este, consigue los músicos que le dejen poder hacerle esta lunfada. Que eso no, 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 no sabías de eso. Sí, 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 en esa época, en esa época hubo una época, y hay muchos tangos que yo sé que, este, por ejemplo, hay un taco que dice, que se llama, que lindo es estar metido, que es de, casualmente es más cual con dulce. Ah. Y, este, y el letra y el camión se llama, que lindo es enamorarse. Ah. Sí, sí, sí. Hay espacios y hay un chiste, como ese. El taco dice, este, guardia vieja, y dice que un típico le decía, cuidado mamá. Qué bueno, claro está en guardia vieja. Y después no había otro, cara sucia, cara sucia, que en realidad... Eso, eso, pues, ya, porque, no, ya, pues, era, esa letra, era, esa letra, esa letra se prohibirían ahora. Claro. El título, cara sucia, habla de otra cosa sucia. Que no era así. afeitarte el 7 esas letras ahora mismo estarían prohibidas estarían prohibidas son letras claras y anécdotas entonces ahora cantaban en los prostíbulos y después había como una anécdota también que decían que los tipos el tío por ahí que iba al prostíbulo y en la casa tenía la nena la chica que estaba estudiando piano clásico que le metían las partituras entre medio de la... esa la escucho y tenía que venir la nena tocando y decía ¿qué es esto que se llama sucia? y tocaba la... pero no había partituras no había partituras de eso no, hay un montón de temas que le cambian el nombre muchísimos hay muchísimas letras pornofónicas hay muchísimas que después hay uno que se llama 7 pulgadas que hace alusión a una medida y ahora lo toca hay una grabación del maestro Carlos Dizal es un tangazo 7 palabras 7 palabras un tangazo yo tengo la grabación por ahí un tangazo es decir ese cara sucia también después hay otro la cara de la luna que habla de un animal no es una luna bueno entonces todas esas letras eran de los prostíbulos claro pero aparecen unos cuantos tipos Canaro por ejemplo sí Canaro un montón de tangos que daban sueltos por ahí como Sadaí no existía se los anota a él y él es el fundador de Sadaí claro pero si no hubiera sido por él no existirían esas partituras porque la gente lo critica Canaro que se quedaba con una letra de un tango por un café con listo lo mismo dicen de Andrés Chasarreta en el folclore que viajaba por todos lados y lo anotando y llegaba hay uno hay un tema que hubo un juicio muy grande de Chasarreta no me acuerdo si era una de las armas más jabrosas y bueno y Canaro no tuvo juicio porque Canaro hacía las cosas del hecho viejo otro tango derecho viejo yo hace un rato te estaba mostrando tengo algunas letras acá si yo agarro esta letra y la quiero publicar ¿quién me la retocará? en cambio si la doy en este momento qué sé yo a Cacho de Buenos Aires a Cacho Castaña la canta Cacho Castaña y por ahí se les va a popular y eso lo pasa pasaba con Canaro y Canaro tenía no solamente la orquesta tenía hacía comedias musicales teatros que se llenaban de gente ir a ver eso y esos temas se hacían populares es decir ¿qué le pasó a Dicépolo para que le hicieran los tangos tocara los tangos Dicépolo tuvo mucho tiempo antes de que le posaran después que se hace popular cuando son tres bueno así que bueno ya vamos a seguir en otro video ya vamos a seguir en otro video así que ahora lo dejamos por ahí por cuando viene el tango Tomamate por ahí quedamos ahí quedamos arranque del 1000 final de los 800 y después de la orquesta que había en conjunto que eran chicos chicos jóvenes había por ejemplo Eduardo Arolas que es uno de los músicos más famosos ha hecho tangos pero bárbaro Arolas muere en el año 1932 no perdón muere a los 32 años joven y dejó una obra y ha hecho una cantidad de tangos extraordinarios y Mozart murió en los 34 y que hubiera pasado si esos grosos hubieran seguido si esos grosos hubieran vivido muchísimos años pero así murió Arolas murió tuberculoso en París y claro la vida que llevaban porque la noche la noche era brava no morían de la droga morían de las enfermedades pulmonares morían de enfermedades de hernia y esas cosas así que ya nos veremos en otro gracias gracias Miguel Ángeles